Bienvenidos, hablemos de Salud Feliz 2023. Realmente es un placer estar un año más compartiendo con ustedes a través de la pantalla de su canal. Soy el Dr. Leonardo Sande, asesor médico de este programa, y voy a tener el gusto y el placer de conducir los dos primeros programas del año, dado que nuestra querida conductora Ana María se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y vamos a dar inicio al programa de hoy respondiendo a sus interrogantes. Nos pregunta cuál es la importancia, cuáles son sus beneficios. ¿Se puede realizar actividad física con cualquier formato de cuerpo? Lo primero que quiero mencionar con respecto a este tema es que cualquier persona puede realizar actividad física. No importa el peso y no importa la edad. Se puede realizar actividad física con más de 100 kilos, menos de 100 kilos, no importa. Lo importante y claramente es que la actividad física esté adecuada a las características físicas de cada persona. Los beneficios de la actividad física son múltiples, a nivel cardiovascular, cerebral, de la autoestima, a nivel respiratorio. Pero voy a mencionar algunos beneficios que tienen que ver con la reducción del peso y con mantener un peso saludable. Cuando una persona quiere mantener un peso saludable o descender de peso, tiene dos grandes opciones o estrategias. O reducir calorías y carbohidratos o gastar más energía. Si una persona no realiza actividad física, básicamente está utilizando la mitad de sus posibilidades para descender de peso y para tener un peso saludable. Además, la actividad física tiene un beneficio esencial que es aumentar el metabolismo basal. El metabolismo basal es esa cantidad de energía que gastamos por estar vivos sin otra actividad física extra. Las personas que son más delgadas o las otras que tienen mayor predisposición a aumentar de peso, básicamente es por la velocidad de su metabolismo basal. Y la actividad física tiene esta propiedad, aumentar el metabolismo basal y de esta forma es muy protectiva para el peso. Pero uno de los beneficios fundamentales que tiene la actividad física es que reencuentra a las personas con su cuerpo y acepta a las personas en el formato de cuerpo que tienen. A veces las personas con sobrepeso u obesidad tienen tendencia a evitar actividades donde hay conciencia plena del cuerpo. Y la actividad física los reencuentran. Siempre recuerden que uno puede modificar su cuerpo, mejorarlo y cuidarlo, pero siempre desde el cariño. Y con respecto a la última pregunta, ¿qué tipo de actividad física es mejor? Si la actividad física aeróbica o la actividad física isométrica. Los dos tipos de actividad física son buenos. Ambos aumentan el metabolismo basal, ambos tienen un gran gasto de energía. Básicamente las personas pueden elegir por más ejercicio aeróbico o más isométrico según el formato de cuerpo que deseen.